Es un ir y venir, es reír con esta banda loca Es un grito de gol en la voz Es luz entre las sombras, una bandera sobre el tablón Es lo que te emociona, si vos estás, todo es mejor Es un ir y venir, es reír, eso que te emociona, si vos estás, todo es mejor Es Pasión Fortinera Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Pasión Fortinera Mi nombre es Mauro Tráquia, un nuevo lunes después de una victoria de Vélez Arfiel Por 2 a 0 frente a Argentinos Juniors en el José Amalfitani Un Vélez que se vuelve a prender en la lucha por el ingreso a la Copa Libertadores Estamos terceros acompañados, pero con un partido menos que se jugará el día miércoles a las 19 frente a Goy Cruz Y no vamos a perder tiempo, vamos a ya comenzar con el programa Voy a presentar a mis compañeros A mi derecha lo tengo después de sus largas vacaciones, más que merecidas Al señor Emiliano Curuchaga, Emi, ¿cómo te va? Buenas noches, Mau, ¿cómo andás? Gracias a vos y a todos los fortineros y fortineras que cada lunes nos acompañan Si no les molesta, ni a usted, ni a los compañeros de mesa, ni a los oyentes Vamos a salir a trabajar un poquitito Y volvemos, lo dejo en excelentísimas manos Por favor, dale, vayan Lo presento a mi izquierda, las excelentísimas manos de las que hablaba Emi Leandro Lobosco, Lobito, acá tratando de arreglar algunas cosas técnicas ¿Cómo andás, Lobito? Buenas noches, sí, las excelentísimas manos no estarían funcionando para que ande el auricular Pero por acá andamos, contentos Sí, el resultado de ayer y la verdad que el rendimiento también en general del equipo fue bastante bueno Un rival complicado como el Argentino Juniors de Dabove Salvo los primeros minutos que, bueno, un poquito le inquietó Argentino Juniors Presionando bien arriba Creo que el Fortín de Vélez dominó gran parte del partido Y nos llevamos una victoria más que merecida Y, bueno, terceros en el campeonato De vuelta parece que el equipo vuelve a la normalidad O esta no es la normalidad Ya no sé cuál es la normalidad de este equipo A ver, yo desde que el Vélez de Heinz empezó a tomar forma Empezó a jugar a lo que el técnico buscaba Siempre sostuve que, si bien no entraba la pelota Y que la gente pedía algunos cambios Se llevó a pedir hasta la salida del técnico por falta de resultados Siempre sostuve que este Vélez juega de la misma manera A ver, me acuerdo torneo pasado Partidos como el partido con San Lorenzo 0 a 0 de local Donde Vélez pudo haber ganado tranquilamente De una manera holgada Partidos de la Copa de Superliga Donde Vélez empató 0 a 0 en los dos partidos contra Boca Pudiendo haber ganado los dos O por lo menos de local Y de visitante más todavía Con grandes actuaciones Y Vélez siempre juega eso Juega a proponer A ser el protagonista del partido Y nos terminamos Reduciendo a que la pelota no entra Y lo que hablábamos el programa pasado Era que si uno se reduce A que solamente falta el gol Quiere decir que todo lo demás lo estás haciendo bien Obviamente que después podemos discutir Lo que le gusta a cada uno Si para todos esto es jugar bien o no Pero bueno, Vélez siempre siguió por este camino Siempre fue protagonista Se le den los resultados o no Tenemos la suerte de que estos dos partidos El arco se abrió Que los delanteros están haciendo goles Cosa que en Vélez no venía pasando Los mediocampistas eran los goleadores Y en dos partidos Maxi Romero hizo tres goles Centurión marcó en Arsenal Y al día de ayer hizo las dos asistencias Sí, creo que el tándem El trío Almada Centurión Romero Se están entendiendo Voy a exagerar con lo que voy a decir Pero ayer aviso a la gente Después se enojan y dicen Que voy a exagerar Así que cálmense Pero me hizo acordar a Maxi Morales Santiago Silva Y el burrito Martínez ¿Cómo se entendían? Nada más Porque ayer jugaron de memoria casi Sí, a ver Es un Un tridente nuevo Si se quiere Porque se suma Centurión Es el desequilibrante Hanson que venía teniendo Un nivel Bajo quizás Para lo que se esperaba Si bien tenía partidos buenos Como con Aucas De local Como el último Frente Arsenal Y el de ayer Venía siendo bastante Resentido por la gente Este Pero bueno a ver Es un Vélez que Se acomoda a los partidos Como recién decía Lobo No la pasó bien En los primeros 15-20 minutos Pero así todo No pasó sobre saltos No hubo llegadas claras De parte de Argentinos Juniors Un equipo totalmente capacitado Para incomodar a cualquiera Sí Una gran tapada de hoyos Después del primero de Vélez Sí Que Para darle la derecha A Lucas Lo voy a presentar A Tincho Martín Ferrara A mi izquierda ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo tranquilo? ¿Contentos? Contento ¿Eh? Más tranquilo Pero no relajado No, relajado nunca Eso Eso no Hay que Hay que siempre estar Atentos Siempre buscar más Siempre Querer seguir ganando Así que Que nada Creo que Vélez Dante la chance Después de muchos años De poder estar Entre los tres primeros De un torneo Así que Que nada Muy contento Por la actuación de ayer Un equipo duro Como es Argentinos Juniors Así que Que nada Me parece que Que Vélez ayer Dio una muestra de carácter Y hizo el partido Que tenía que hacer Y ganó un partido Que tenía que ganar Tanto que A veces se le recriminaba eso De que no podía ganar Los partidos que había que ganar Ayer Logró Tener los tres puntos En un partido Bastante difícil Y A pesar que ya viene Disminuido Que sea este 2020 Uno de los Mejores equipos Del torneo Si Fue el mejor Más difícil del año Y yo creo que si Si Y fue el mejor Partido de Vélez Yo podría decir Relación Equipo Ah que si Yo creo que Si Ante las expectativas Que uno tenía De De actuación Si me parece Que fue el mejor Partido Me parece Que Vélez Sobre todo El segundo Tiempo Tuvo Una buena Actuación Pudo ser Bastante Superior Y mostró Una diferencia De equipo Que hacía bastante Que no se veía Sobre todo Con equipos Así Fuertes Porque quizás Bueno A veces uno enfrenta Un equipo más débil Y vos Mostrás la La jerarquía O mostrás O tenés una buena Actuación Entonces Ahí se Por ahí Es más fácil Demostrarlo Pero ayer Con un equipo duro Sobre todo Los primeros 25 minutos Media hora Que Argentino Se cerró bien Pintaba para otra cosa Y bueno Vélez Creo que por primera vez Sobre todo En el primer tiempo Fue Efectivo Hizo lo que tenía que hacer Y ahí abrió el partido Al revés De como se venía Dando todo Entonces bueno Nada Me parece que Tuvimos una buena Actuación Que espero Que se refrende El miércoles Que viene O este miércoles En realidad Cuando enfrentemos A Godoy Cruz Y podamos obtener Los tres puntos Y casi ya tener Definido el tercer puesto Del torneo Sí Sí Si el tercer puesto No es la entrada A la copa No, no Por supuesto que no Hay que recordarle a la gente Que todavía falta La copa A la superliga Suman esos puntos Faltan A él le faltan 15 partidos No, perdón 14 partidos Serían estos dos Del torneo de ahora Y 12 12 o 11 Ah ya me agarró la duda Son 24 11 11 más 2 13 partidos Le quedan Así que Que nada Hay que recordarle a la gente Que por ahí Se 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 confunde Y se 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 envalentone Y dice Estamos ahí A las libertades Sí Sí, por supuesto Estamos ahí todavía Pero falta Pero falta todavía Hay que mantenerlo Eh Mantenerlo durante Durante la copa De la superliga ¿No? Eh A ver Si Si yo les pregunto Este Una A ver Una pregunta difícil Si se quiere Para lo que fue el partido de ayer Una figura Del equipo En una victoria muy sólida Contra Contra un rival Este Tan Importante Y prendido arriba Y mirá La respuesta fácil Es decir Centurión Por el partido que tuvo Por el desequilibrio El desequilibrio Perdón Y por las dos asistencias Pero Yo Me voy a quedar Con No No por No por ser bueno Con un jugador Que se le estuvo pegando Y me incluyo Con el chileno Galdámez O con Tomás Guidara Me parece que hicieron Un partido Más que correcto Un buen partido Y Sería Sería como más justo Darle Darle el puesto A ellos Que Que a Ricardo Centurión Que Está a las claras Que es El diferente Uno de los diferentes Del plantel Muy bien Bueno Después vamos a seguir Hablando De quienes fueron Las figuras del partido Ayer para nosotros Pero ahora Tenemos que Que hacer un parate En el análisis Vamos a Hablar con una persona Muy importante En la historia De nuestro club Una persona Donde se le acerca Un día Inolvidable Para Para su carrera Futbolística Que fue tan importante Para él Como para Para nosotros Como hinchas Estamos hablando De Nada más Ni nada menos Que Fabián Cubero Fabián ¿Me escuchás ahí? Sí, sí Hola ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan Fabián? Primero Muchas gracias Por hablar con nosotros Sí, no hay problema Bueno Primero Preguntarte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo Estas Semanas Ya Pocos días Previos A tu último partido En la despedida? Bien Bien, bien Bien Por lo entretenido Entretenido Yendo a ver a Yendo a ver los partidos Cuando puedo Ayer estuve en la cancha Me sumo A la figura de partido Para mí Maxi Romero Fue de lo mejor De ayer La verdad que Me puso muy contento Verlo Porque yo Veo la función Que él está haciendo Dentro del campo de juego Y Cuando recién decían Que medio se lo criticaba Y además Pensé que iban a hablar de él Porque Maxi fue muy Ya todos sabemos Fue bastante resistido Este último tiempo Y La verdad que El trabajo que él hace Para el equipo Es extraordinario Los corre a todos los defensores Baja Ayuda Corabora Mete diagonales Marca pases Y bueno Y se le está dando Por suerte ahora El tema del gol Que es lo que todos Le pedimos ¿No? A un delantero Pero Pero la verdad que Lo vengo viendo Hace un par de partidos Y la verdad que Lo que él Genera Y lo que se esfuerza Por el equipo Es Es admirable Es admirable Sí, a ver Sí, sí, sí No, no, no Te decía que eso Para acotar Nada más Al Al gran rendimiento Que tuvieron los otros chicos También Como bien dijeron El chileno Bueno Se estudió Guirara también Creo que hubo Puntos altos ¿No? En el partido De ayer Y después Con respecto A lo mío La verdad que Ahora estoy En un momento De transición Donde Estoy bastante Entretenido Con Con la despedida Que estamos organizando No es fácil ¿Viste? La verdad que Se me viene Por la cabeza Muchas situaciones Lindas De lo que he vivido A lo largo De toda mi carrera Y Bueno Este es el final Que ningún jugador Quiere Quiere tocar ¿No? Pero bueno Es el momento Que en algún En algún momento De nuestra vida Llega Y bueno A mí Me llegó Pero Más allá de eso No estoy arrepentido De nada Porque Jugué hasta 41 años Y eso La verdad que Es bastante Bastante Es algo Bastante importante Para mí ¿No? Bueno a ver Hablando ya De tu despedida A ver Esto ya lo sabés Pero si yo te digo Que sos El jugador Que más veces Vistió la camiseta De nuestro club Con siete títulos Abajo del brazo Este ¿Qué te genera? ¿Qué mirás para atrás Y decís Che mirá Mirá todo lo que viví O Sí No Me genera Satisfacción ¿Viste? Satisfacción Me siento muy orgulloso De haber crecido Y de haber hecho La carrera que hice En esta linda institución Que tenemos La verdad que Me siento muy conforme Conmigo mismo ¿Viste? Sabiendo que Que siempre lo dejé todo ¿No? Guste o no guste Mi forma de jugar O lo que sea Yo sé que siempre Dejé todo En cada partido Dí lo mejor En cada entrenamiento Me sacrifiqué Para 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 poder llegar A ser alguien Dentro del deporte Y bueno Creo que esta Esta carrera La culminé De una manera Muy linda ¿No? Que fue Muchos años Dentro del mismo club Con los partidos Obviamente Que fui acumulando A través del tiempo Con los títulos Que fui cosechando Y bueno También el cariño De la gente Es lo más lindo Que uno se lleva ¿No? Más allá de todos los pergaminos Y todos los laureles El hecho de poder ir A la cancha de Vélez Y que todo el mundo Te salude Y todo el mundo Te agradezca Por el gran esfuerzo Que hice A lo largo De toda mi carrera Eso es La mejor satisfacción Que uno puede tener ¿No? El hecho de De sentir Que lo diste todo Más allá de lo que te dije ¿No? De los títulos Y todos los pergaminos Yo siento Yo siento Que esa tranquilidad Viste Bendiga Fabián Buenas noches Emi Cruchaga Te saluda Y te agradece Por estar junto a nosotros Y permítime Corregirlo A Mauro No nos diste Siete títulos Nos diste ocho No solo A nosotros los fortineros Sino a todos los argentinos Con aquel campeonato Sub-20 En el 97 Malasia En el cual Yo debo admitir Ahí te conocí Porque era El jugador de Vélez De aquella selección Que tanto Ilusionaba Y que tanto Cariño despertaba En la gente Cuando te pones a pensar En tu carrera Que hace Más de 20 años Que sos profesional Más de la mitad De tu vida Con tantos logros Con tantos puestos Ocupados Con tantas cosas Vividas ¿Qué análisis haces? ¿Qué es lo más lindo Que te dio el fútbol? ¿Qué es lo que tal vez Te haya quedado pendiente? ¿Cómo se vive ahora Del otro lado? ¿Cómo seguís siendo referente Pero ya con los botines colgados? Sí Mirá Fue una sensación muy linda Porque Hablo del Mundial Sub-20 De Malasia Porque era un equipo De estrellas Y digo de estrellas Porque Si recuerdan Ahí estaba Samuel Escalón Y Aymar Riquelme Cambiás Cacente Romeo O Quintana O sea Teníamos un equipazo ¿No? Un equipazo Y teníamos También Teníamos también La necesidad De ir a buscar El título del mundo Porque Recuerdan que El Sub-20 anterior En Qatar Los chicos habían salido Campeones del mundo También Entonces nosotros Teníamos un lindo desafío ¿No? Ir a buscar otro título mundial Y más con el equipo Que teníamos en ese momento ¿No? Estaban todos prácticamente Siendo figuras En sus equipos Y demás Y bueno Y bueno Yo sabía Obviamente Que para mí Iba a ser Un campeonato Bisagra Porque Yo iba representando A Vélez Era el único jugador Que tenía Las juveniles De Vélez Y era una linda responsabilidad Para mí En el cual siento Que la pude aprovechar Ese título Me dio Una Una fuerza Más Más importante Después Cuando volví A Vélez Que ya estaba bien Entonces Yo llegué Con otro Con otra espalda Por así decirlo ¿No? Después de ese mundial Y me empecé A tener un poco más De participación Dentro del plantel Imagínate Los años que hace ¿No? El año 97 Y bueno Creo que fue Fue un campeonato Muy lindo Un campeonato muy lindo Que quedó en mi recuerdo Para Para toda la vida Y Sigo teniendo contacto Con muchos jugadores De ese plantel Y por eso también En mi partido de despedida Están todos invitados ¿No? Quiero Que todos esos campeones Del mundo De Malasia Que se subvencia Estén en mi partido de despedida Porque fueron Una parte importante De toda mi historia Y después bueno Con respecto Las demás preguntas Fueron varias en una Puede ser que me olvide De alguna ¿No? Pero este es un momento Muy lindo para mí ¿Viste? Porque miro para atrás Y veo Lo que te dije recién Satisfacción Veo tranquilidad Lo mejor que me llevo De esta profesión Son los amigos El reconocimiento De la gente Y después Todo lo que se fue dando Como el jugador Con máxima presencia Dentro de una cancha Con la misma camiseta Y más en un club Tan importante Como Vélez Los siete títulos Vélez mismo Y demás Son Son Todas Gratificaciones Lindas Que le quedan A uno Para el recuerdo ¿No? He tenido Técnicos De grandísimo nivel Que me han dejado Muchas enseñanzas No solo En el fútbol Sino En enseñanzas De vida Y son muchas cosas ¿Viste? Son muchos recuerdos Lindos Que a uno Que a uno Le quedan Y si Tengo que Por ahí Decir Con qué Me quedé Ganas Y por ahí Me quedé Ganas De ganar Una copa Internacional ¿No? Hubiese sido Algo muy lindo Tuvimos muy cerca Dos oportunidades De poder jugar Alguna final Que no se nos dio Con un equipo Bárbaro Con un equipazo Que teníamos En ese momento ¿Viste? Y con cosas Del fútbol Se nos escapó La posibilidad De jugar Esos dos finales Así que bueno Nada Pero la verdad No tengo nada Para reprocharme Estoy muy feliz Muy feliz De haber tenido La carrera Que tuve Fabián Buenas noches Leandro Lobosco Te saluda Y también Se suma el agradecimiento De tenerte al aire Ya sabemos Que la cinta De capitán La tiene El pupi Gianetti Sí No sabremos Quién será El jugador de Vélez Si es que alguno Llega A vestir tanto La camiseta Y tener un legado Como el tuyo Pero quién ahora De los que están En el plantel actual Tiene el legado De los chistes La broma La buena onda Que tenías vos En el vestuario ¿A quién le relegaste Ese puesto? Creo que ese es el puesto Más difícil de ocupar Porque uno tiene que tratar De ser todo Dentro de un plantel Y a veces Hay una línea Muy fina ¿Viste? Porque un referente Como Como lo que apunté A ser yo Durante toda mi carrera Tenía que tener todo ¿Viste? O sea A mí me gustaba Involucrarme en todo Involucrarme obviamente En los premios Para todos mis compañeros Para el plantel Para buscar regalos Para el chico de cocina Para los cumpleaños Los nacimientos Dar charlas motivacionales Antes de jugar un partido Estar cerca del chico Que por ahí está caído Meter un grito En la práctica Hacer bromas Entonces bueno Digo que hay una línea Muy fina Porque muchas veces En un plantel Donde compartís Tanto tiempo Con muchos compañeros Y no todos son iguales Por así decirlo Otros Muchos tienen Distintas personalidades Muchas veces Tenés que detectar ¿No? A qué jugador sí A qué jugador no En qué momento sí En qué momento no Digo esto de De hacer bromas Y Y tratar de sacar Un poco De contexto En algún momento Donde por ahí estamos Una semana Todos encerrados En esta temporada Y ahí es cuando Tiene que aparecer un poco Esto de De distenderse un poco ¿No? Y Y bueno A través de las Las jodas y demás Pero bueno Con este tema Creo que el El chileno Gandames Es bastante Bastante jodón Dentro del grupo Lo veo bien Por ahí no lo veo Con la capacidad De inventar Las Las jodas Que inventaba yo Pero bueno Ese legado Es muy difícil Ocuparlo ¿No? En su momento Nico Cabrera Augusto Fernández Eran pibes Que También Eran De mi palo ¿No? Fabián Recién Hace un ratito Nombrabas a los Campeones Del Mundial De Malasia Sub-20 De los cuales Como bien dijiste Están casi todos Invitados Y vemos A ver La lista es muy extensa Leo Maxi Morales Víctor Zapata El Gato Cesa ¿Cuál es la idea Del partido en sí? Dos equipos nada más Y vos jugando un rato Para cada uno Más de dos equipos No, no La idea es hacer Los campeones Del Los campeones Del 2005 Con los campeones Del 2009 Ese campeonato Que ganamos Con Miguel Russo Y después Con el que ganamos Con Garica Y con invitados Especiales También están Los campeones Sub-20 Malasia Y los campeones Del 98 Sí Bueno, los campeones De Malasia Bueno, es mi primer título Que gané Como jugador profesional Y el campeonato Del 98 También fue mi primer título Que gané En Vélez Y después Bueno, los otros dos títulos Porque fueron títulos Muy importantes para mí En lo personal Y bueno Para mi institución Ni hablar Pero bueno Por eso quería hacer Como para tratar También de De que en ese partido Estén todos los jugadores Que fueron En algún momento Parte de mi historia ¿No? Y yo soy un agradecido La vida De haber tenido La calidad de jugador Que estuve al lado mío Porque yo desde muy chico Ya me empecé a acodear Con Chilaber Con Cristian Baceda Con el Beto Camp Negro Gómez El Turu Flores O sea Yo tenía maestros De primerísimo nivel Dentro de un vestuario Y tuve los mejores consejeros Y eso fue Como un inicio Para todo lo que venía después ¿No? Todo el liderazgo Que yo pude Desarrollar A lo largo de toda mi carrera Se debe también mucho A la escuela Que yo hice Dentro de esos vestuarios Y año tras año Iba cosechando experiencia No solo de ellos ¿No? De los técnicos que he tenido Como Bielsa Como Beckerman Como el Patón Bauxa Como el maestro Tavares Bueno, Bianchi fue quien me trajo Vélez Ruso Gareca O sea, he tenido técnicos De altísimo nivel Y como siempre digo Solo no sé ya De ser técnicos Son personas Que me han aconsejado A lo largo de toda mi carrera Y que me han hecho Cada vez más Y mejor profesional ¿No? ¿Lo vas a mandar al arco A Chila? ¿O que mire de afuera? No, a Chila yo quería que ataje Él me dijo que no Porque bueno Pasó mucho tiempo Y por ahí Viste Las rodillas Y todo Llega un ganador Que ya no responde De la misma manera Pero bueno Para mí sería un placer Y vamos a ver Si lo puedo convencer Para que sea Para hacer un tiro libre Y bueno Pero bueno Lo importante Que va a estar ahí Va a estar ahí Porque bueno Todo ese plantel También con el que yo Pude estar dentro De un vestuario Son todos los ganados Los campeones del mundo Prácticamente Y son todos los que Iniciaron ese camino Para que Vélez Sea reconocido mundialmente Y que Y todos En esa grandeza Que cosechó Vélez A lo largo de toda Su historia Ellos fueron Gran parte de todo eso Viste Un inicio De una etapa Muy linda Para nuestra institución Y bueno Yo creo que Más allá de ser Mi partido despedida Creo que es una fiesta Y también es un reconocimiento Para todos Porque bueno Bien merecido lo tienen Yo Te voy a repetir Soy agradecido De haber Conocido A jugadores del nivel Que he conocido Y los técnicos Ni hablar Fabi recién Perdóname Quería seguir No, no, no Fabi Recién hablabas De bueno De todos los compañeros Que forjaron Finalmente Quien fue Y quien es Fabián Cubero Dentro de la cancha Afuera de la cancha Pero de los rivales Esos que Que no son compañeros Ni amigos ¿Cuál fue el que hizo Que Fabián Cubero Sea mejor jugador De fútbol Mejor persona El que te volvió loco Dentro de la cancha Algunos Si querés nombrar Uno Dos Tres Alguna anécdota Que debes tener Treinta mil Si querés contar De un montón Imagínate Y las que me puedo Llegar a olvidar Pero bueno No sé Siempre digo Un partido Que me marcó mucho Yo era muy chiquito Muy pendejo Y Denilson Cuando fuimos a jugar Contra el Flamengo Allá por la copa Me volvió loco Me volvió loco Porque bueno Era el mejor Denilson Que tiraba Setenta bicicletas En dos metros Y Y en un momento Me empezó a hacer un gesto Con la mano Como vení, vení Llevando la pelota Muy suave Y me decía con la mano Vení, vení Y ahí se armó Un tumulto Chilabro salió corriendo Del arco Lo fue a encarar Y todos se le fueron al humo Porque bueno Obviamente no se estaba cargando Pero bueno Eso me lo hizo a mí Porque yo el primer tiempo Me acuerdo Lo había cargado patadas Lo había chocado Lo había pegado piña Me volví loco Porque obviamente Un tipo que Me volvió loco Con la bicicleta Y los enganchis Todo me volvió loco Pero bueno Esas son Historias Que me han quedado Después Partido en cancha De San Lorenzo Osvaldo Piazza Me hace Hace hacerle marca personal A Pipo Gorocito Que el Pipo estaba En un momento También bárbaro Jugador con la calidad Que tenía el Pipo Fue tremendo Y bueno También me decía Pendejo Andá para allá Están boludeando Lo que haces al lado mío Divertiste Andá a pedir la pelota Me decía Claro Porque yo tenía que hacerle Marca personal Y era marca personal Me olvidé que se jugaba Con una pelota Lo único que necesitaba yo Era marcarlo el Pipo Y bueno Así tengo un montón De anécdotas Los engancha El burrito Ortega Cuando me encaraba Guillermo Que también te hablaba Un montón de situaciones Lindas Que me han tocado vivir Y que bueno Todos estos monstruos Que me tocó enfrentar También Me han Me han Ayudado a evolucionar También como jugador Fabián Dejame Decirte algo Más desde Lo emocional Que desde lo racional Qué lindo es escucharte al aire Y qué difícil ha sido A lo largo de todos estos años Sobre todo Para los medios partidarios Poder contar con tu palabra Ya se retiró el jugador Ahora nace la leyenda Y es la gente La que te quiere escuchar Para nosotros Esto es un lujo Pero esperamos Que pueda seguir Con esta buena onda Donde ya la crítica No afecte a la idolatría Y que el hincha de Vélez Pueda seguir Escuchándote Y disfrutando De más de 20 años De carrera De toda una vida Ligada al Fortín Y de toda esta emoción Que a nosotros Nos deja arriba de la mesa Y que esperamos Que también al hincha Desde su casa Le esté floreciendo Como propio Así que Desde aquí Desde Pasión Fortinera Y de corazón Gracias por atendernos Porque es un momento Realmente valiosísimo Para nosotros Bueno, bueno Muchas gracias Sí, yo sé Ya sé que El hincha siempre Me lo reconoció Es una satisfacción Por eso Tengo una de las satisfacciones Más grandes Es el reconocimiento Del hincha Tengo amigos Un montón de amigos Los hijos Se han hecho Hinchas de Vélez Porque bueno Porque son amigos míos Y van a la cancha Y me piden Cuando vamos a ir Juntos a la cancha Y demás Y veo Por ahí voy caminando Por la calle Muchísimo más Pero muchísimo más De lo que apuntaba A conocer Cuando era chiquito ¿Viste? Imagínate Llegar a un club Como Vélez Cuando llegué yo Que ya venía Salir Venía siendo campeón Del mundo Y venía de ganar Títulos Y títulos Y después Todo lo que me tocó Vivir A lo largo De toda mi carrera Y bueno La verdad Tengo una satisfacción Muy linda Muy linda Por esta palabra Que acabas de decir vos Por la palabra Que acabas de decir Tus compañeros Y el hincha Cuando me ve En la calle Cuando me ve En la cancha Es una gratificación Viste Que no No tiene precio Porque cuando Vos te dicen Te felicitan Es porque Esa gente Ve que hiciste Algo bueno Viste Y vos A lo largo De toda mi carrera Siempre intenté Darlo todo Siempre intenté Darlo mejor Y por algo Bueno Los técnicos Me han puesto Todos los técnicos Los que he jugado Viste He sido titular Con todos los técnicos Que he tenido En toda mi carrera Entonces Son todas Pequeñas satisfacciones Pequeños logros Que se fueron dando A raíz De la ilusión Que yo tenía Y de las ganas Que yo tuve siempre De poder llegar A ser alguien Y poder Representar a Vélez De la forma Que lo representé Entonces Bueno Por eso Más que agradecimiento A ustedes Ojalá que El sábado 28 Mi último Partido de la Fitali Puedan estar todos Que podamos disfrutar Entre todos Yo hice todo el esfuerzo Para que venga El grupo Ráfaga Para que venga A divertirnos A cantar un rato En la fiesta Y todas las historias De Vélez Porque La idea era justamente eso Juntar A toda la historia De Vélez En un solo día Y bueno Justamente eso Lo que yo quiero generar Que sea mi despedida Mi último partido Dentro de la Malfitani Pero que también Aprovechemos Para el reconocimiento Para todos Tanto del hincha Para los jugadores Y de los jugadores Hacia los hincha Esto es una gran familia Esto es una gran familia Para el grupo De los jugadores Y siendo protagonista Vivir esa etapa Vivir esa etapa dura Esa etapa Tan difícil Para todos Donde había Había muy poca paciencia De parte del hincha De parte de nosotros mismos Hacia nosotros De no poder sacar Los resultados De la dirigencia Era una situación Muy difícil Donde nadie Pero nadie Del mundo Vélez Nunca había Le había tocado Vivir una situación Así Porque creo que los hinchas También vivieron Una situación Similar a la mía No Yo no me acuerdo Que un hincha Haya estado preocupado Porque Vélez Iba a descender O porque Vélez Estaba muy cerca De los promedios Jamás Bueno Esa misma sensación Que tenía el hincha La tenía yo también Y sumado a la responsabilidad Que era yo Quien tenía que salir Al campo juego Y era yo Quien tenía que Motivar a mis compañeros Y estar cerca Y ver de qué manera Sacamos adelante Todo esto Y bueno Fue una etapa muy dura La verdad Fue una etapa muy dura Para todos Todos le pusimos el pecho Porque yo he visto Hinchas de Vélez Llorar por la situación Donde estábamos Y de frustración Y bueno Viste Uno siempre trata De apoyarse en la familia De creer De seguir Creyendo en el grupo En los jugadores En los cuerpos técnicos En la dirigencia En todos Viste Y bueno La gente se la bancó Muy bien La verdad que Eso también es para destacar La gente siempre estuvo apoyando Siempre estuvo ahí Cerca nuestro Yendo a la cancha Donde sea Y tratando obviamente De poner su granito de arena Para que Para que Vélez Esté donde está Hoy Creo que este cuerpo técnico Que ha llegado De la mano de Geis Ha hecho Un trabajo importantísimo Importantísimo Donde Hemos vuelto A estar En las copas internacionales Estamos Terceros en el campeonato Con un partido menos Vos lo ves Al hincha Que va confiado En el partido Con ganas El grupo Es un grupo Extraordinario Extraordinario Se han vendido jugadores Muy importantes Para nosotros Que bienvenido sea ¿No? Porque justamente Lo que ha hecho Vélez Durante tantos años Y como que ahora Estamos Otra vez En Como Como el Vélez Como fuimos En años anteriores ¿No? Ese Vélez protagonista Ese Vélez Que está arriba De la tala Posiciones Ese Vélez Que tiene jugadores Con un futuro enorme Que otros ya se han ido Y bueno Es Hoy veo al Vélez Que vibro Ante casi toda mi carrera Bueno Fabián Te hago La última Este Que Con que Cubero Nos vamos a encontrar A partir de ahora Cerca de las canchas Quizás como técnico Lejos Fuera Tratando de De no extrañar ¿Qué tenés pensado hacer? Si No No Por ahora Quiero estar cerca No Ni lejos Ni No Obviamente Como técnico Por ahora No Lo mío Pasaba Más por otro lado Tratar de colaborar Con el club En donde sea útil Y bueno Estábamos ahí Tratando de ver De qué forma Ahí Ahí hay un Un puesto importante En el cual Me gustaría Poder empezar A desarrollarlo Y bueno La idea Es esa Justamente Aportar Y Tratar de seguir Colaborando con Vélez Donde yo Crea Que le puedo ser útil A partir de Desde el final De mi partido Despedida A ver Justamente Te iba a preguntar Por este puesto Que te habían ofrecido En el club ¿Nos podés adelantar algo? ¿No querés Porque todavía No hay nada concreto? No No hay nada concreto Estamos bastante avanzados En realidad Pero obviamente No quiero adelantar nada Porque todavía No terminamos de cerrar Pero la idea Es ser como Aprovechar la imagen Del club Y ser como un embajador Del club Obviamente que hay Un montón De puntos Y requisitos Para hilar más fino Pero esto sería Un poco eso A través de mi imagen Y de ser un embajador De la institución Poder colaborar En muchos sectores Del club No solo en el fútbol Sino en otros deportes En todo En general Pero bueno Nada Por eso Ahora estoy más Enfocado En lo que es La organización De mi partido Si bien hay una empresa Que se está encargando De todo Bueno Creo que a ustedes Ya le mandaron las entradas O se las van a mandar Para sortear Pronto voy a sortear Una camiseta De mi partido De despedida Después más cerca A la fecha Voy a sortear otra Bueno Y así Voy a hacer Voy a ir Haciendo participar A la gente Para que todos puedan venir Para que todos tengan Su entrada Las entradas Están vendiendo Por Tiquetec En la tienda de Vélez Se van a agregar Otros puntos de venta También en las tiendas De capas Tengo entendido Y bueno Nada Viste O sea Repartiendo entradas También por todos Los programas Para que Hagan sorteos Y que todos Puedan venir Y que Puedan venir a disfrutar Más que nada De esta linda fiesta Bueno Fabián Hecha la invitación Te confieso Nos sacaste la primicia De que íbamos a sortear Entradas nosotros también Pero bueno Hecha la invitación Para el sábado 28 de febrero Partido de despedida De Fabián Poroto Cubero De marzo De marzo Bien ahí Me quedé afuera Partido de despedida De Fabián El Poroto Cubero Agradecerte Fabián Por este contacto Por tener la amabilidad De hablar con nosotros Y desearte lo mejor De acá en adelante Ojalá que sea dentro del club En este puesto Que recién nos contabas Y si no Bueno Que sea lo mejor Para vos Y para tu familia Bueno Muchas gracias Muchas gracias A ustedes también Por la nota Y bueno Esperamos juntarnos Todos esos 28 En el estadio Y vamos a disfrutar Vamos a pasar la linda Bueno Nos veremos el 28 Dale Abrazo grande Saludos a todos ustedes Y a la gente Que nos escucha también Muchas gracias Abrazo grande Chau chau Bueno muy bien Pasó Fabián El Poroto Cubero Hablando un poquito De su partido de despedida De su De toda su extensa carrera Con la camiseta de Vélez Nosotros nos vamos a ir A una pausa Nos pasamos unos minutitos De y media Ya volvemos con más Pasión Fortinera Espacio Publicitario Entrená tu cuerpo Y tus ganas En Alberti Gym Fitness Musculación Aeróbica Y la mejor onda Te esperamos En Avenida Juan Bautista Alberti 4860 Seguinos en Facebook Como Alberti Gym Informes 46827877 En Granja Los Hermanos Vas a encontrar Los mejores productos Y la mejor calidad Pollos frescos Corderos Chivitos Embutidos Y mucho más Elaborados Y congelados De primera calidad Granja Los Hermanos Seguró La 288 Floresta Pedidos Al 1536167495 ¿Querés probar el mejor sushi de Buenos Aires? No lo dudes Namida te está esperando Restaurante de comida en Nikkei En el Hotel Palo Santos Bonplan 35 En el Corazón de Palermo Reservas Al 1152 80 6103 O reservas Arroba Namida Nikkei Punto Com ¿Tenés un evento Y no sabés cómo hacer? Totón Servicios Y la solución Sillas y mesas Para niños y adultos Plaza Blanda Metebol Y mucho más Para contactarnos Llámanos al 1559273746 La ropa del Fortin la encontrás en el mejor lugar Winograb Deportes Toda la indumentaria oficial del Club Atlético Vélez Arfiel Y la mejor atención está en Caroe 102 Envíos a todo el país Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram O visitanos en nuestra tienda online www.winograd-mediodeportes.com.ar Nombrando a Pasión Fortinera en tus compras Participás por sorteos mensuales exclusivos Winograd Deportes El lugar que elige el hincha de Vélez Fin de Paso Publicitario Quiero repetir la historia Cuando volveré a gritar campeón de nuevo Ahora... Muy bien amigos, volvemos en este segundo bloque Del torneo Después vendrá la Copa de la Superliga Frente a Godoy Cruz Partido adeudado Que es una gran posibilidad para Vélez De quedar tercero en soledad Y por lo menos No es asegurarse la clasificación a la Copa Libertadores Pero es tener un colchoncito de puntos Para el resto del torneo A ver si suman los puntos de la Copa de la Superliga Tanto para la Copa como para el descenso Pero bueno De repente de faltar dos fechas para que termine el torneo Faltan 13 ahora En esta locura que se dio en el fútbol argentino Ojo, quizás ahora te suspenden la Copa de la Superliga No sabés Exactamente Pero bueno, a ver ¿Qué le dejó el partido ayer? Hablábamos un poquito de la figura Luego lo nombraba el Lames Este Un gran partido de Vélez Decíamos que donde no pasó sobresaltos ¿Cómo lo viste? Sí, un Vélez que se afianza Que deja de De insinuar para ya Transformarse sobre la recta final de este torneo Que en realidad sigue con la Copa de la Superliga En este cachivache hermoso Desde el fútbol argentino Pero que ya lo de Vélez pareciera ser una certeza Ojalá no me equivoque Ojalá no vuelvan estas rachas Que la boca se me haga a un lado De Emiliano Pero bueno Sí, sin dudas A ver Lo que han sido los últimos rendimientos de Vélez Lo hablábamos también el lunes pasado El envión de La clasificación Tras dejar atrás a Aucas En Copa Sudamericana El 4-0 contra Arsenal Con un Vélez impecable Impecable, sólido por todos lados Que lo ratifica contra argentinos Que tiene la posibilidad también De afianzarlo más aún Contra Godoy Cruz La próxima fecha Un Godoy Cruz que viene Muy golpeado Pero sin pensar en lo que fue Ni en lo que vendrá Lo que hoy es Vélez Es una certeza Bueno, a ver Recién hablaba Emi de Godoy Cruz Sigue último En la tabla de la Superliga Este A priori Uno dice Vélez Debería haber jugando de local Además Y teniendo la chance que tiene De subirse definitivamente Hasta el tercer puesto Sería una de esas chances Que no se pueden dejar escapar Que A ver También vivimos Muchas veces Este Vélez Me acuerdo del semestre pasado Y de la Superliga anterior Donde Vélez Estaba para subirse Y en los partidos clave Quizás No No se podía ganar A veces hasta se perdía Poníamos en duda Si los jugadores Estaban a la altura De esta clase de partidos Pero me subo A esto que decía Emi Del envión anímico De la clasificación En Ecuador A ver Una cancha muy difícil Con altura Ante un rival Tan respetable Como desconocido Que quizás Esa fue su mejor ventaja Frente a Vélez Pero bueno A ver Queda este partido Quizás Después analizaremos El partido del lunes Frente a Unión Para ver Para qué está este Vélez A ver Si bien se puede clasificar A la Copa de Libertadores Directamente ¿Quién nos saca La ilusión De seguir por esta senda Y pelear definitivamente La Copa de Superliga? Sí, por supuesto Pero Me sumo a lo que decías vos Que muchas veces Teníamos ese problema De que estábamos para ganar Y no lo ganábamos Pero me parece que Vélez Llega en una posición Y en un momento Irrepetible De los últimos Siete años Porque Vélez tenía Por ahí Venía décimo Si ganaste Entrás en Sudamericana Entonces vos Estás hablando De un equipo irregular Acá estás hablando De un equipo que va a tercero Irregular Como todo el fútbol argentino Sacando a Oger Rieger Pero ya estás en otra posición O sea Ya le pedís Algo Le pedís ganarle al último En un buen momento Entonces Se tendría que dar Más simple Entre comillas Robito A ver Que puedo decir Que no Ya haya dicho De este equipo Ojalá que este Envión anímico Como decían ustedes Recién Del partido de Aucas Sirva para ganar El miércoles Obviamente sirva para ganar Contra Unión Y ayudar muchísimo A la clasificación En la Copa Libertadores Obviamente el campeonato Está descartadísimo Por errores anteriores Se podría haber peleado Tranquilamente Si hubiera sido un poquitito Más regular el equipo Nada más Y bueno Ojalá que la Copa de la Superliga Que la mereció Vélez El año pasado Por rendimiento Por la forma en que La perdió Etcétera Etcétera Bueno Se pueda Se pueda llegar a dar Hay que ver como son los cruces Cómo queda el subcampeón Si queda golpeado Si queda con envión anímico Para contrarrestar a su clásico rival Que acaba de ganar una Copa Está complicado Pero bueno Si seguimos por esta senda Es fútbol La pelotita tiene que entrar Pero De esta manera Me parece que es más fácil Pelotita que viene entrando Y viene entrando Lo decíamos antes Para los jugadores Que quizás sean nuevos o no No se les venía dando El hecho de hacer goles Tuvo que llegar Centurión Para que los extremos Vuelvan a hacer goles Hanson se ve que se contagió un poquito Y está manteniendo Una cierta regularidad Que nos sirve a todos nosotros Y le sirve a él Lógicamente Maxi Romero Que se vuelve a encontrar con el gol Este A ver Siempre sostuve Desde que volvió Maxi Y le hizo el gol a Racing Me acuerdo Que le empujó prácticamente Dentro del arco Que Maxi necesitaba Hacer un gol propio ¿A qué le llamo gol propio? Al segundo que hizo En cancha de Arsenal Que pelee Que gane la posición Que con toda su potencia Se pueda sacar Un Un defensor de encima Más allá del Del pase que le da Pitón Y el Y el control Excelente que tiene de pecho Que prácticamente Le deja la pelota acomodada Necesitaba hacer un gol De su propia Autoría ¿No? No esto de Quizás el gol Como el que hizo ayer De que llegue alguien Al fondo Y él reciba Prácticamente solo Dentro del área chica Y solamente le queda Empujarla Como también le pasó Contra Defensa y Justicia Que se fue por arriba Al travesaño Y no No se lo pudo festejar Pero qué tan importante es No solo para Maxi Que bueno Igualmente se va ahora A mitad de año Se vuelve para Holanda Pero qué tan importante es Para Vélez Para este Vélez De Heinze Que sabemos a lo que juega Y lo que le gusta Usar a sus nueves Qué tan importante es que Maxi Haya vuelto al gol Te respondo qué tan importante es para Vélez Para lo que fue este torneo De Superliga Vélez perfilaba para ser animador Del torneo ¿Sí? Para ratificar lo hecho El torneo pasado Y volver a clasificar Una copa sudamericana O dar un pasito más Y clasificar Como estaríamos en este momento Una copa Libertadores Pero no sé si para pelear el torneo Ahora De cara a la copa de la Superliga Viendo los rendimientos Jugando con las ilusiones Y las expectativas Y viendo el formato corto que tiene Me animo a decir Sin miedo Que Vélez Debiera ser No un animador Sino un firme candidato Al título De la copa de la Superliga A ver Y ya que Emi nos plantea La candidatura de Vélez Para la copa Preguntarles Cortito El jueves Quizás el miércoles Habrá que ver Cómo terminó Después del golpe Que sufrió ayer Gastón Jiménez Juega su último partido Quizás el de ayer Fue su último Por eso mismo digo ¿Cuánto pierde Vélez Con la vida De Gastón Jiménez? Sin tenerlo quizás A Galdámez No tan afianzado Como Cinco Tapón Con la ausencia de Gago Sin tenerlo también A Pitón Como un jugador De marca definitiva ¿Cuánto pierde El Fortín? Mucho Sí, para mí Muchísimo Pero sobre todo Por la lesión De Fernando Porque venimos De quedarnos Sin Nicolás Domínguez Pero bueno Tenemos a Gago Y a Jiménez Nos quedamos sin Gago Y ahora nos quedamos Sin Jiménez Y es complicado En una posición Que es fundamental En el fútbol Actual Fundamental Pero bueno De alguna manera Cuando nos quedamos Sin Santi Cáceres Pensábamos que El mundo se acababa Y resurgió mejor Así que Tengamos fe Que va a pasar Algo similar Muy bien amigos Nos empezamos a despedir De este programa De Pasión Fortinera En nuestra casa AM610 Radio General San Martín Lo tuvimos a Fabián Cubero Así que estén atentos A nuestras redes sociales Para seguir Para seguir todo lo que Todo lo que dejó El gran capitán Atentos también Vamos a estar sorteando Entradas Para el partido De despedida El sábado 28 de marzo Así que estén atentos No se duerman No se lo pierdan Y le pregunto Le pregunto acá Al jefe El lunes que viene Tenemos programa No tenemos Porque juega Vélez Pero seguramente El martes A las 8 de la noche Estaremos Perfecto Lo estaremos anunciando También por nuestras redes Así que No es un gran consejo Pero no se despeguen Del celular Y miren nuestras redes sociales Para Seguirnos Enterarse Cómo hacer Para participar Por las entradas Para el partido De Fabián Cubero Y mucho más A ver Se siguen viniendo Muchas cosas lindas En Pasión Fortinera Nos despedimos Hasta la semana que viene Esperemos que Vélez Se prenda definitivamente Hasta el tercer puesto Bien digo Y el martes que viene Venir con una sonrisa Y ya empezar a analizar Lo que puede llegar a ser Una posible Copa Libertadores 2021 Un abrazo para todos Buena semana Hasta la semana que viene Que me diga que se siente Andar por la vida Exento de pasión Cuanta sangre corre por tus venas Quiero que se Vivi Tu